¿Cuántos pasos tiene tu rutina de belleza? ¿Tres? ¿Cuatro? ¿Tal vez cinco? ¡Muy bien! Te cuento que cada uno de tus pasos de belleza tiene una razón especial de ser y hoy quiero hablarte del poder de los suertos. Sí, ese paso que tal vez te quieres saltar porque no entiendes para qué es. Mejor aprende más sobre tu rutina y dale a tu piel todo el poder que necesita para estar más bonita con el suero enfocado en tu necesidad de nuestra línea premium de Novege Plus. Hola, soy Mónica, especialista de Novege Plus y en este viernes de Skincare... ¡Ah! Que ya sabes de qué quiero hablarte, sí, de nuestros sueros. Un paso muy importante en tu rutina que puede darle a tu piel el impulso que necesita para llevarte a conseguir tus objetivos de belleza y salud en tu piel. Sin embargo, quiero empezar por decirte que un suero es un elemento dentro de tu rutina de Skincare que se emplea tras la limpieza y antes de aplicar tu crema de día o de noche. El suero tiene una consistencia o textura fluida y esto facilita su absorción en las capas más profundas de tu piel. Y muy importante, un suero tiene la mayor concentración de ingredientes activos que se deben enfocar en tus principales necesidades o en el objetivo de tu rutina facial. Nuestros sueros Novege Plus están desarrollados para tratar necesidades o problemas específicos de la piel atendiendo siempre las condiciones más apremiantes como por ejemplo, en mi caso pueden ser las líneas marcadas o en tu caso a lo mejor puede ser la hiperpigmentación o las manchas. Y esto nos puede suceder en diferentes momentos de nuestra vida. Por eso, nuestra recomendación es que utilices el suero que se adapte a las necesidades específicas de tu piel. Y no lo tenemos recomendado por la edad que tengas ya que tu estilo de vida puede determinar la salud y necesidades de tu piel. Es decir, si eres una persona que se acuesta a más tardar a las 10 de la noche, duerme sus 8 horas continuas, bebe suficiente agua, te alimenta sanamente, haces ejercicio y proteges tu piel de los rayos del sol y del medio ambiente, seguro tendrás menos necesidades que resolver en tu piel. Sin embargo, si tienes un ritmo irregular de todo esto que te acabo de decir, es momento de ayudar a tu piel con un buen tratamiento. Sin embargo, debo decirte que los tratamientos anti-edad no son recomendados para menores de 20 años. Es más, estos deben recomendarse a partir de los 30, ya sea para prevenir o para contrarrestar. Utiliza el suero de acuerdo a la rutina que atienda tus necesidades. Por ejemplo, en Novesh Plus contamos con 4 sueros. Cada uno te dará soporte a necesidades específicas que además pueden ser apremiantes, como por ejemplo, de la línea antiarrugas, nuestro suero que ayuda a reducir visiblemente las arrugas de la frente, las glabelares, que son las que se encuentran aquí en el entrecejo, las patas de gallo o los pliegues nasogenianos. Te invito a conocer nuestro suero de Novesh Plus, alisador de arrugas. Está formulado con la tecnología antiarrugas BioCollagen Pro, que actúa en la epidermis para acelerar la renovación celular y también tiene tecnología anti-edad patentada que se llama Oriféptido 3, que trabaja en la dermis impulsando directamente la producción de tu propio colágeno para elevar tu piel desde el interior y reducir las arrugas profundas. Además de que va a activar las funciones reparadoras de la piel e impulsar la producción de colágeno. ¡Oh sí! Incluso más rápido que la vitamina C. Ahora, si tu objetivo de cuidado de la piel es combatir las manchas oscuras, las manchas de la edad, cicatrices o el famoso melasma, prueba nuestra línea con el suero de Novesh Plus anti-manchas que está formulado con la tecnología BioLumiLock, patentada y derivada de la cáscara de cítricos que actúa como el ácido cógico sin los efectos secundarios. Y además tiene un efecto fotoprotector y anticontaminación. Además de que también incluye la biotecnología patentada anti-edad Oriféptido 3 que te acabo de contar. Ahora, si a ti lo que te preocupa es la pérdida de firmeza y el vencimiento de tu óvalo facial y los quieres elevar, alisar y reafirmarlo, Novesh Plus Leaf & Firms Suero es para ti. Está formulado con BioSpartoLit, una tecnología reactivadora patentada que proporciona un rendimiento similar al retinol en la elasticidad de la piel, a la vez que es mucho más suave con tu piel y también se combina con la tecnología anti-edad patentada Oriféptido 3 que ya te comenté. Y por último, si deseas reducir por completo los signos del envejecimiento y las imperfecciones, Novesh Plus Anti-Imperfecciones es tu línea y nuestro suero está formulado por la tecnología BioServin Control y también tiene ácido succínico que complementados con la tecnología anti-edad Oriféptido 3 actúan sobre los signos del envejecimiento como las líneas de expresión y las arrugas, reduciendo también la aparición de manchas, puntos negros, cicatrices y el tamaño de los poros, ayudando a inhibir incluso la bacteria C. acnes causante del acné. Utiliza tu suero de acuerdo a la rutina que mejor te ofrezca el beneficio que estás buscando para tu piel. Aplícalo a lo mucho dos dosis o la cantidad de una almendrita pequeña. Quiero decirte que un suero nunca se utiliza solo, aunque sea un paso muy poderoso, ya que para tener los resultados que quieres lograr y que nosotros hemos comprobado con su aplicación, te recomendamos utilizar toda la rutina, es decir, los cuatro pasos en la mañana y en la noche. Los productos están desarrollados para funcionar y dar resultados juntos, como un gran equipo. Si solo utilizas tu suero, no podemos garantizar el efecto que tú deseas. Nuestros científicos realizan pruebas exhaustivas tanto en lo que respecta al rendimiento, como también para garantizar que las fórmulas no provoquen brotes, imperfecciones o piel reactiva en forma de irritación. Nuestros sueros y otros productos también se prueban y gracias a eso podemos decirte que no son comedogénicos, es decir, que no van a obstruir los poros ni provocar brotes. Ahora que sabes más acerca de estos sensacionales superhéroes y la importancia de que formen parte de tu rutina de belleza, te invito a que consientas siempre tu piel y le des un tratamiento de calidad y la cuides como solo nuestra línea de Novege Plus lo hace, con resultados comprobados clínicamente en tan solo dos semanas. Por hoy me despido de ti y te doy las gracias por haberme acompañado en este mini video en los viernes de Skincare aquí en My Happy Place de Replay México. Hasta pronto, Skilover.